¿Quién quiere cantar? Siempre encuentra una canción Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con Marco Kaufman ¿Cómo estás mi Marco? Muy bien, ¿y tú, Alex? ¿Todo bien? Muy emocionado porque el día de hoy vas a ser sometido al chismógrafo del Dicho Te voy a hacer varias preguntas y las contesto Va, empezamos ¿Nombre completo? Marco Antonio Cordero Murillo ¿Tienes mascotas? Sí ¿De dónde eres? De Costa Rica ¿Cómo se llaman tus mascotas? Este, Lola y Cap... y... ¡Ah! ¡Ay! Y no se acuerdan de su otra mascota Es crappy, es que... ¿A qué edad fue tu primer beso? A los... 12 años ¡Oh! Posición favorita ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Ah, pues... ¡Ay, toma agua, ay, toma agua! ¿De sorbito? ¿Cómo? No, no Este... El perrito ¡El perro! ¿10 años en coma o 5 años en la cárcel? 5 años en la cárcel ¿5 años? ¿Por qué? Porque al menos yo puedo entrenar Quiero experiencia Ok, o sea, puedes adquirir... Ah, ok, tienes toda la razón Ok, chocolate sabor a popó O popó sabor a chocolate Chocolate sabor a popó ¿Regresarías con tu ex? Más bien No ¿No? ¿Te casarías con la última persona que has besado? Sí Ay, qué romántico, familia Sabe que aquí la tiene Lo están viendo en estas cámaras, caramba Amigmar, roca man Chismógrafo del dicho completado, mi hermano ¿De dónde eres, me dijiste? De Chile ¿De qué parte? De Costa Rica ¿De qué parte de Costa Rica? De Atenas Igual Miren, nada más ¿Hay algo que hacer ahí muy bonito? ¿Qué le recomiendas a la gente? Pues hay muchísimas cosas que hacer Este... Hay lagunas Hay montañas Hay muchos prados Pues este... La playa está a media hora ¿A qué edad viniste aquí a México? Vine a los 18 años ¿A los 18 años? Miren, nada más, familia Ya, dos años y medio A cumplir su sueño de actor Pues Marco Cabama Muchísimas gracias por compartir con nosotros Te amamos Ya ven un poquito más De mi queridísimo Marco Familia Y gracias por estar con nosotros aquí En el café Más famoso De México No se pierdan el capítulo No se pierdan, animo